¿Qué pasa con Sebastián? Sí, claro, o sea, hemos estado trabajando, se me dificultó al principio ajustarme el precio de aquí, pero hemos estado trabajando, hemos trabajado extra los detallitos que me han estado pagando y gracias a Dios están dando los resultados. La importancia de ganar el día de hoy, se asegura que en el peor de los casos regresamos al Palacio Sultán. Sí, gracias a Dios, esperemos que no va, el primero día de mañana esperemos el triunfo y ya pensaremos al día siguiente. Sí, gracias a los sultanes de Monterrey, con ustedes Sebastián Elizalde. Gracias. 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 Gracias.